A los López y se les va a hacer a carnita asada. ¿Qué es eso? Ah, es que como no encontramos asador, vamos a improvisar con este bote de basura y este mosquitero de la puerta del vecino, ¿tú crees? ¿Dejaron al vecino sin mosquitero? Sí, pero le dejamos un matamoscas, ¿tú crees? Una familia de diez, este domingo, seis treinta de la tarde, con las estrellas.